El doctor Ricardo Alonso habló sobre el futuro del litio y las posibilidades de explotación en el norte del país. Alonso, que es geólogo y doctor en ciencias geológicas, investigador del CONICET, dejó en claro cuál es la importancia que tiene este metal, que puede hacer resurgir económicamente a toda una región en la República Argentina. Nosotros, con el salar de hombre muerto en Catamarca, que está entre Salta y Catamarca, digamos, a mitad de camino, somos los terceros a nivel mundial. Tener litio en los salarios significa que es un elemento que hoy está de moda, gracias a las baterías, todos tenemos un celular que anda con una batería de litio, y se está desarrollando el tema de las baterías para los autos, y el tema de las baterías para concentrar la energía eólica y la energía solar. O sea, hay una enorme cantidad de posibilidades, incluso usted sabe que el litio es fundamental en farmacia, para las drogas que se hacen para las personas maníaco-depresivas o bipolares, como se llaman ahora. O sea, hay un campo de aplicaciones enorme para el litio, pero lo fundamental es que, si uno mira las estadísticas en los últimos 10 años, ha cambiado completamente el uso hacia el mundo de las baterías. ¿Qué tan importante es para el norte del país tener litio? Bueno, es tan importante como para los neuquinos tener petróleo en Vaca Muerta, o los chaqueños tener soja, o la pampa húmeda tener trigo, digamos. A nosotros nos toca la parte cordillerana, y la parte cordillerana lo único que podemos aprovechar seriamente son los metales y los minerales, en este caso el litio de las almueras, que también es un metal, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver.